bueno aquí tenemos a manuel carrasco un cantante muy famoso aquí en españa y se está poniendo los guantes para trabajar se está poniendo los guantes para trabajar ha dicho esto va muy despacio esto me tengo que poner manos a la obra y me estoy poniendo los guantes antes de después de hacerse unas fotitos se está colocando ahora mismo los guantes como estamos viendo en pantalla y está ahí está se acaba de colocar los guantes para trabajar aquí en las obras mirad es manuel carrasco si no le conocéis si no le conocéis es un cantante muy famoso aquí en españa que ha pasado al lado mía y yo he dicho otras digo ese no es manuel carrasco y efectivamente ahí está el tío sentado en las obras como si nada se va a acercar por aquí se va a acercar por aquí ahí estaba posando para las fotos tienen que reabrir porque se está creando un cúmulo ahí de gente de locura vamos a quitar el cúmulo para que sepáis dónde está estamos en el mirador y él está ahí al fondo haciendo ese poquito esto resuelva en él qué bueno ahora cuando pase por aquí le veremos de cerca para que le veáis vosotros también y la gente parece que no le conoce porque pasa por al lado y es como en plan este no sé quién es pero bueno voy a sacarle una foto mirale como cosa que resulón por favor manuel no me mires que yo no sé yo se mueve se mueve pero eso son los guantes o son unos guantes de portero porque a lo mejor son de portero no pero tiene pinta de ser de obra ahí le están poniendo guapete que ya lo es y bastante parece un modelo más que un cantante hoy hoy por favor el pelito y ahí está posando o si mira la primera que le ha reconocido la gente patidifusa de lo que acaba de ver a ver chicos tenemos un problema tenemos un problema porque ha desaparecido ha desaparecido y no me he enterado ha desaparecido el mapa no sé ni dónde está no sé ni dónde está bueno pues nada lo he perdido lo he perdido no sé dónde está la moco ya se ha puesto trabajar pero si veo alguna noticia de él os hago saber dónde está y qué es lo que está haciendo no le conocéis tienes que buscar en google manuel carrasco o manu carrasco es un cantante muy famoso aquí en españa que estuvo en operación triunfo y que bueno pues es uno de los tops de aquí de españa la verdad que para la gente romántica se lo recomiendo voy a seguir por aquí ojo a vizor a ver si le veo vale ahí está ahí está manuel carrasco y ah y 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 El jugador se quiera dominar el valor. Es un cantante. Es Manuel Carrasco. Madre mía, pues no me va a cambiar de vestimenta. Ahora se ha puesto el modelito del principio, cuando le he pillado. Otra vez. Otra vez se ha cambiado de ropa. Venga, Manolito, otra vez con la vestimenta. Mira, mira, que se cae, se cae. Se ha cambiado de ropa. Así estaba al principio. Ya lleva tres veces en media hora. Así es como ha llegado. Mira, mira, mira. Uy, que se cae. A que se cae, me vas a apoyar el balón, un tanto pisarlo. Se cae, se cae. Ojo, porque viene Manuel Carrasco por aquí. Al final le hemos... Ahí está, ahí está. Le hemos conseguido... Ver. Ojo, que tiene gente. La gana tiene gente. No, que tiene gente. Pero estoy yo. Una mano en la gana. Cuesta es la gana. Es una gana. Es una gana. Una gana. A mí ya está. Es una gana. Fíjate, ahí está. Es una gana. Y es una gana. Fíjate, qué estilo, eh. Ne puedes andar a la gana. Es una gana. Estamos acá por bordo.